La magnitud del evento nos ha obligado a atraer personal de otras provincias y queremos informar a la ciudadanía que por eso no vamos a descuidar la ciudad ni los otros cantones. Yo le he pedido al comandante que se refuerce incluso mucho más, porque sabemos que muchas caminas van a salir de los hogares y se van a reforzar los patrullajes, van a ser continuos, van a ser monitoreados. El EGUS también se ha dado disposiciones que tienen que estar pendientes y monitoreando. Esto queremos darle la seguridad, no podemos descuidar tampoco del cuidado de la vivienda, de los sectores barriales. El plan que se ha hecho al centro de rehabilitación es muy importante, esto también nos conlleva a nosotros lo que nos pasó el día domingo para controlar casualmente. Y decirles que como autoridades estamos pendientes, efectivamente, que lo que queremos es que ustedes disfruten, disfrutar todos de esto, que tenemos la oportunidad de un evento de esta magnitud tenerlo aquí en la provincia y hemos venido trabajando, dando la facilidad a través del Ministerio del Interior, lo que nos ha tocado, coordinadamente con la Policía Nacional, el plan operativo que se lo está conociendo. Y decirles a la ciudadanía que todas las recomendaciones que se han hecho a través de la prensa, es que por favor las acartes, que son recomendaciones que han sido analizadas, han sido estudiadas y lo que queremos es que vayamos a disfrutar este evento. Yo quiero comenzar agradeciendo al señor Carlos Zambrano, gobernador de la provincia. Señor gobernador, muchas gracias por toda su gentileza y su apoyo para que podamos establecer un programa de seguridad. Esta fiesta va a estar muy linda, muy bella, pero hay que tomar precauciones. Esta mañana me llamaba una persona con mucho criterio, evitemos llevar niños o personas menores de edad, porque se pueden perder. Embarazadas. Personas que están embarazadas. Rodrigo, déjalo que también en sus últimos meses de postración, las mujeres embarazadas con tanto esfuerzo y sacrificio, también vayan ahí con su pancita. No lo ven que está adentro porque está afuera, así lo ven. Bueno, es obviamente, como dice el señor comandante de la policía, son precauciones que no es que va a pasar, pero hay que tomarlas. Un niño en pecho, una niña de un año, dos años, tres años, se pone que se pierda, se pone que la cantidad de gente... Yo creo que vamos a pasar de las 100.000 personas. Hay gente que va a venir de Perú, de Suyana, de Piura, de Tumbes, de Aguas Verdes, del norte del Perú, me lo ha dicho el señor consul de Fray Isabel, ayer casualmente por la noche que me llamó, hay caravanas. De todos los cantones de la provincia, de Los Ríos, de Manaví, de Guayas, de La Suay, de Loja. Entonces, van a venir y tienen derecho porque son ecuatorianos. Obviamente que la fiesta es de Machala. ¿Y qué tienen que hacer los machaleños? Mirar temprano, ocupar sus puestos tempranos. Van a ver bailes del Departamento de Cultura del municipio, baile folclórico, artistas, aficionados, desde las 6 de la tarde, 5 de la tarde. Nuestros actos han terminado a las 1 de la mañana, 1 y media, acuérdense ustedes. Él va a cantar a las 11 de la noche, máximo 11 y cuarto. Yo creo que será a las 11. Ellos me plantearon 10 y media y quedamos en un número redondo a las 11 de la noche. ¿Qué tiempo va a durar la actuación del señor Marco Antonio Solís? Va a durar no menos de 2 horas. Estamos hablando de 2 horas a 2 horas y cuarto. Y de acuerdo con este ambiente, me dijo, vea, alcalde, puedo ir hasta las 2 horas y media, 2 horas 20. Nadie va ni a vender esas entradas, ni a vender esas sillas, ni a colocarse en la vida. Y lo digo con mucha claridad. Van a ver, sí, tarimas donde van a estar las autoridades. Yo he invitado al señor gobernador, yo he invitado al señor prefecto, yo he invitado al señor comandante de la policía, al comandante del ejército, de la zona, he invitado a las personas que nos han ayudado a financiar este espectáculo. En el caso de los comerciantes, que van a vender su carne en palito, que van a vender sus sándwiches, su arroz con pollo, señores, no van a pagar ni medio. Ahora, si ya quieren pagar, entonces son patrucitos. Eso lo hemos hablado claramente, como el señor comandante de la policía, señor jefe de eso, se van a ubicarse en un lugar junto al lado derecho y junto a la izquierda. La única bebida que se va a vender es la de la Cervecería Nacional de la Cerveza, porque también nos está auspiciando y todo en envases descartables y ubicados en lugares estratégicos. peatonizamos todo el escenario, toda la pista de aterrizaje, el antiguo aeropuerto está peatonizado. Están las avenidas señaladas, van a estar con conos reflectivos, donde la ciudadanía puede estacionar sus vehículos sin hacer doble fila. Hay el espacio suficiente para la cantidad estimada de personas que van a llegar a este evento. Lo que queremos es la compostura, el entendimiento, la tolerancia del público frente a las restricciones que va a poner la Policía Nacional en cuanto se refiere al ingreso al escenario mismo de este gran evento gratuito. También les podría indicar que todos los riesgos que existen alrededor de ese escenario van a ser tratados con mucho profesionalismo. Tenemos el apoyo de personal militar para que no haya ningún tipo de inconveniente y se minimicen los riesgos que existen alrededor del escenario. Todas las ciudades del país son importantes para nosotros como Policía Nacional para brindar seguridad. No nos interesa de dónde venga el pedido de seguridad, sea del sector público, privado, educativo, religioso, no nos interesa eso. Lo que a nosotros nos importa ahora es ganarnos la confianza de la comunidad y entregar un servicio, como dice la provincia, un servicio de oro. Poder neutralizar cualquier manifestación violenta que se puede... ...un tratamiento especializado tanto a las madresitas como a los redores que tratan de lanzar... ...y apoyar a eso con una unidad móvil un patio de comidas un patio de comidas sumamente extenso para que la ciudadanía al señor Intendente y al señor Alcalde por brindarnos todo el apoyo porque y esperamos de que la población responda con una, de una forma educada de la Secretaría Nacional del Riesco es decir, es un dispositivo que es un tiempo extenso como para planificarlo y creo que no vamos a hacer... ...la abrir la dispuesta antiguo... ...sí, justamente le digo, caballero, que las avenidas...